Hola, hola, pues mira, vamos a hacer un cocido estilo sebi, va a ser cocido de sebi, al cual le vamos a echar, mira, pollo, ternera, cerdo, le voy a echar también unos choricitos, jamón, el colorante, apio, ajos, garbanzos y patatas. Y cuando ya esté todo hecho, le echaré unas morcillitas encima, ¿vale? Bueno, mirad, lo primero que voy a echar es los garbanzos, un segundo, voy a echarle el chorizo, mirad, el jamón, voy a echarle el jamón también, el pollo, la tenera, el cerdo también se lo estoy echando, ¿lo veis? Ahora voy a echar los ajios y el apio, como no me gusta encontrarme los enteros, los voy a echar en agua, ¿veis? Y le voy a meter la batidora, dame un momentito. Bueno, pues mirad, vamos a darle a los ajos, al apio, para que se troce todo. No tengo capezones de ningún tipo, solo la carne. Bueno, pues ya está, voy a quitar el abatido, voy a echar también un poquito de colorante. Vale. Y ahora le vamos a echar los ajitos y el apio. Normalmente le echo perejil, pero como no tengo ahora mismo perejil, pues no se lo voy a echar. Le he echado todo lo que hay. Lo último, como ya sabéis, serán las patatas y la morcilla, ya cuando esté todo hecho, le echaré la morcilla encima, para que suelte un poquito, pero es muy poco. Pues mirad que buena pinta tiene esto ya, ¿veis los colores que se ven ya? ¡Oh, y está por ahí botán! Pero buena pinta y huele de maravilla, es una morcilla riquísima. Bueno, pues vamos a echarle ya las patatitas. ¡Ay! Las voy a menear un poquito. Y vamos a darle... Más tiempo. Para las patatas voy a darle unos 20 minutos, a ver si se hace. Y con las mismas, pues, se apagaríamos el fuego. En el momento que esté hecho, ya os lo enseñaré. También os diré que se puede hacer sopa. Un platito de sopa, con ese caldo sale un plato de sopa soberbio. Luego lo haré todo para que lo veáis. Bueno, pues como está casi terminado, le vamos a echar la morcilla. La hemos pinchado y la hemos amarrado para que no se salga. A ver qué pasa. ¿Veis? Vamos a hacer también un platito de sopa. Para que veáis los usos que tiene el cocido, aparte de cocido. Toda esa grasa que hay, luego se la quitaré también. No saldrá nada. Hemos terminado el cocido. ¿Habéis visto? La morcilla. Un tenedor, un tenedor. Yo lo explico, mirad. Mira, la morcilla. A ver, voy a poner la luz. Ah, sí. La patata, la ternera, los galbanzos, chorizo, jamón, pollo y cerdo, que son costillejas. ¿Lo veis? Mirad otro plato aquí. Igual, pollo, ternera, galbanzos, patatas, jamón y carne de cerdo. Pues mirad, estos son los platos que se puede hacer con el cocido. ¿Lo habéis visto? A ver cómo lo pongo para que se vea bien. Este plato, ¿lo veis? Pues ahora mirad, también se puede hacer el platito de sopa. Bueno, pues aquí los platos hechos. Y a la vista. Cocido y sopa de cocido. Voy a poner unos platos que están muy bien preparados, ¿no os parece? Mirad. Platos con fundamentos. Luego, esto se puede hacer ropa vieja. Creo que en YouTube ya lo tengo publicado lo de la ropa vieja. Que freís toda la carne y los galbanzos y las patatas. ¿Vale? Pues bueno, ya os dejo. Y también me podéis seguir por Facebook en un grupo que tengo que se llama Cocinando con Sevis Platos Fáciles. Espero que os guste la receta. Y la hagáis muchísimo. Porque esto es buenísimo. Y ahora para el frío es lo mejor que te puedes comer. Chao, chao. Chao. Que se vea bien los condimentos, los ingredientes. Chao. Chao. Chao.